Bueno, voy a dar un agradecimiento a The One Adventure, que la verdad nos acaban de hacer un evento maravilloso en la viña Casa Marín. La verdad agradecerles porque fue un muy buen evento, un asado maravilloso, todo el servicio de lujo. Y la verdad que todos los invitados felices y cada vez más agradecidos por las sorpresas que nos van dando a medida que se va desarrollando el evento. Muchas gracias. Gracias.